compartir con ustedes algunas precisiones con respecto a algunos comentarios que se han hecho con respecto a los señalamientos y anuncios que se dieron en el marco de la Asamblea General del Instituto, particularmente con la situación financiera por la cual vive el Instituto. Primero, hablar, ya decía yo, de algunas voces que han comentado sobre la quiebra o el colapso de la institución. Segundo, hacer un comentario de la preocupación que he captado de mexicanas y mexicanos con respecto al pago de sus respectivas pensiones. Y en tercer lugar, hacer un comentario también para dar respuesta a algunas aseveraciones que se han hecho en el sentido de que el Instituto pudiera privatizarse. En primer lugar, quiero expresar de manera inequívoca que el INSS está respaldado por el Estado mexicano. Y en esta lógica, esto garantiza que aún, a pesar de las dificultades financieras que hemos comentado, el Instituto no puede desaparecer ni colapsarse. La institución seguirá prestando sus servicios bajo la consigna de una misión primordial en la calidad y la atención a nuestros derechohabientes, como lo hemos hecho en los últimos años, particularmente. En segundo lugar, ya les decía yo, quiero decirles a todas las mexicanas y mexicanos jubilados, que sus ingresos no están en riesgo. Se ha generado mucha incertidumbre con respecto a si las pensiones que reciben todos los trabajadores que cotizan al Seguro Social están en riesgo. Y como ustedes bien saben, como resultado de la reforma que se hizo en 1997, pues los ingresos de los pensionados están garantizados por el gobierno federal y en ese sentido no hay motivo o no debe de haber motivo de preocupación. Como lo señalamos, en la Asamblea, digamos una de las fuentes de vulnerabilidad financiera está vinculada con los propios trabajadores del Seguro Social. Al respecto, quisiera yo reiterar que los trabajadores del IMSS no son parte del problema. Los trabajadores del IMSS, como siempre lo han sido, son parte de la solución. Y como siempre, ninguna solución que se plantee se hará sin el consentimiento y sin el acuerdo y el consenso con los trabajadores del IMSS. La lógica y la mística de este gobierno ha sido siempre trabajar muy de la mano con sus trabajadores, con el sindicato, que nos merece el mayor respeto, al igual que todos los trabajadores del Seguro Social, que como lo hemos venido haciendo en todos los acuerdos que se toman, todos los acuerdos se toman de la mano y en consenso. Y reitero, los trabajadores no son el problema, sino parte de la solución que eventualmente se habrá de plantear, insisto, para darle viabilidad en el mediano y largo plazo al tema de las pensiones de los propios trabajadores del Seguro Social, pero sí es muy importante hacer esa distinción. Tercero y último, quisiera expresarles de manera categórica, el IMSS no se privatiza. El IMSS se fortalece y eso se acredita en los hechos, en la mayor participación que ha venido teniendo, particularmente durante esta administración, la inversión tan importante que se ha venido haciendo, en materia de nuevas obras, ya se decía, más de 109 nuevas obras remodeladas o ampliadas, un equipamiento histórico de 5.600 millones de pesos que estamos ejerciendo este año y una inversión muy importante que se está teniendo de 1.200 millones de pesos en las áreas de urgencias. Esa es una señal inequívoca que más allá de que el Estado, y en este caso el gobierno federal, rehúya su responsabilidad, está haciendo una inversión importantísima y así seguirá siendo. Yo quiero compartir con ustedes que todas las opciones que en su momento se han manejado y que incluso se han enviado al Congreso de la Unión a través de los informes que estamos por ley obligados a presentar, las soluciones que se plantean ahí claramente establecen una mayor participación del Estado mexicano y en ese sentido, en los hechos, estamos comprobando y acreditando que el IMSS, más allá y lejos de privatizarse, lo que está haciendo es fortalecerse. Esos son, amigos de los medios de comunicación, las tres precisiones que consideramos importantes compartir con ustedes. Muchas gracias. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Le voy a pedir a Ruth Rodríguez, el Universal, por favor, tu pregunta. Sí, qué tal, buenas noches. A mí me gustaría saber entonces cuál es la propuesta que tiene el IMSS, porque en la asamblea decía que pues está amenazada la situación financiera, para el 2012 ya no habrá recursos. Entonces, cuál es la propuesta que está estudiando el IMSS para darle viabilidad. Ruth, qué bueno que me haces esa pregunta. Precisamente lo que se comentó en la asamblea es que si no hubiéramos tomado las medidas de corto plazo, en efecto tendríamos un problema para pagar las pensiones de los propios trabajadores en el 2012. Pero con las medidas que hemos tomado, entre ellas el rebalanceo, entre ellas los acuerdos con el sindicato, eso es lo que nos permite dar una perspectiva mucho mayor de los del 2012. Ahora, el llamado que se hizo en la asamblea precisamente es, estamos a muy buen tiempo de ponernos a trabajar para identificar aquel mecanismo que le permita darle viabilidad financiera en el largo plazo a la institución. Pero esto no significa que en los próximos años no tengamos dinero para pagar las jubilaciones y esto es como consecuencia de las medidas que ya se han tomado. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones? Hay aquí una gama de soluciones que se ha planteado, cito una muy concreta que ya es el segundo año consecutivo que ponemos a consideración del Congreso y tiene que ser motivo de un debate y esto, insisto, es una de las muchas opciones que se podrían estar tomando. Hemos nosotros dicho que una de las fuentes de vulnerabilidad financiera es el gasto médico de los pensionados. Esto es, el cambio epidemiológico, el cambio demográfico, lo que nos ha puesto es que tenemos una presión muy importante. Hoy tenemos 2.7 millones de jubilados del Seguro Social, a quienes les reitero que tienen que tener toda la tranquilidad en el sentido de que su jubilación la pueden seguir cobrando hoy, mañana y siempre. Eso está respaldado por el gobierno federal. Pero en el caso de la atención médica, ahí tenemos un problema de desfinanciamiento y uno de los esquemas que se están planteando es precisamente el que se fortalezca la participación del Estado en el financiamiento de los 2.7 millones de mexicanos que están jubilados, insisto, para la atención médica, que es muy diferente que el tema de las pensiones, que ya está garantizado. Entonces, esa es una de las muchas propuestas que vale la pena poner a consideración. Y aquí es muy importante señalar que aquí nosotros no pretendemos que esta discusión se lleve al vapor, que se lleve de manera rápida. Precisamente en ello radica la convocatoria que se hizo en la Asamblea, que estamos a muy buen tiempo, de que todos los actores involucrados partamos de un diagnóstico común y una vez que tengamos ese diagnóstico común se puedan ir planteando las diferentes soluciones que le dé viabilidad a la institución, insisto, en el largo plazo. Gracias. Ernestina Álvarez, MBS, por favor. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera de ellas es que los diputados avalan la seguridad social, acá, avalan la seguridad social para las uniones gay, entonces a ver de cuántos serían los beneficiarios y los recursos, el presupuesto que esto englobaría para el Instituto Mexicano del Seguro Social. La segunda es que hoy el Secretario de Salud señalaba que ya hay un déficit de médicos y que esto también se registra en el IMSS. Él proponía la subrogación de médicos jubilados, sobre todo en oncólogos y en geriatras, entonces saber si esto es posible y si no sería como más gasto para el IMSS y saber si ahorita esto también ya se está realizando y en qué especialidades. Gracias. Bien, con respecto al primer punto, comentar que en efecto nosotros cuando conocimos que había una inconsistencia en la legislación para la atención a los matrimonios gay, como ustedes saben procedimos a ponerlo a consideración del Congreso. Entendemos que hoy se han procesado en la Cámara de Diputados esas reformas y estaremos al pendiente de que se concluya el proceso legislativo una vez que vaya a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora y en ese interés en donde estamos haciendo la estimación de eventualmente qué repercusión financiera pudiera tener esto para la institución. Con respecto, estamos ahorita haciendo esas estimaciones y una vez que ya tengamos la precisión con mucho gusto lo podemos compartir. Con respecto al déficit de médicos, en efecto hemos tenido un déficit en ciertas especialidades y esto nos pasa que muchas veces ponemos a operar los hospitales, tenemos el equipamiento, pero empezamos a tener una carencia importante de especialistas. La opción de ir contratando a los jubilados me parece que es algo que nos pudiera dar un respiro, de hecho ya lo estamos haciendo en el Seguro Social, muchos jubilados que tienen la voluntad de volverse a sumar a participar y sobre todo en aquellas especialidades en donde tenemos el déficit. Entonces nosotros vemos ese punto como una de las soluciones que se podrían estar estableciendo. Depende, miren, ahorita tenemos un déficit importante de anestesistas, de urgenciólogos, de urólogos, son digamos las tres en ese orden, las tres principales deficiencias que tenemos y también lo que muchas veces nos pasa en mis oportunidades, que es en donde se da la atención, como ustedes saben, en las zonas rurales, es ahí en donde a veces batallamos para conseguir a los especialistas que estén dispuestos a ir a prestar sus servicios ahí. Entonces estamos realizando campañas muy intensivas y estar platicando con los egresados para encontrar la posibilidad de generar los incentivos necesarios para que eventualmente se puedan completar las especialidades adecuadamente. Gracias. Ángeles Cruz, jornada. Gracias maestro. Quisiera yo preguntar, de estas especialidades que están contratando, más o menos de qué porcentaje o qué cantidad de médicos, no porcentaje, qué cantidad de médicos son los que ustedes consideran que hacen falta para cubrir estos huecos que se están abriendo ahora y en el mediano plazo, de acuerdo a lo que también informó en la asamblea de que se va, bueno, de lo que dice el informe, de que se van a jubilar una cantidad importante de trabajadores en los próximos tres años. Entonces, más o menos, cuántos médicos son los que hacen falta de especialidades, no. Y también preguntarle, maestro, dice usted que los trabajadores son parte de la solución. Yo quisiera saber si es para el IMSS una alternativa modificar el régimen de jubilaciones y pensiones para los 300 mil trabajadores, pues, que gozan de este beneficio todavía. Y si ya hay una negociación o conversaciones con el sindicato en este sentido. Bien. En relación a la cantidad exacta de los médicos, es una cuestión variante, Ángeles. El dato se los puedo precisar y dárselos exactamente. Sin embargo, es, también nos pasa mucho por zonas. Hay en algunas partes de la República en donde podemos llenar rápidamente el déficit que tenemos de especialistas. Hay otras en las que nos cuesta un poco más de trabajo, como ya refería yo, particularmente en los hospitales de IMSS oportunidades. Con respecto al segundo punto, reiterar que aquí cualquier solución que se tome es de la mano de los trabajadores. ¿Cómo se ha venido haciendo todos los acuerdos con los trabajadores? Y reiterar que los trabajadores son parte de la solución, no parte del problema. Y en esa misma lógica, nosotros vamos a seguir muy de la mano con la representación sindical, que nos merece el mayor respeto, y con esta, insisto, mística de trabajo, de respeto mutuo, de entendimiento, de diagnóstico, e ir de la mano encontrando las mejores soluciones que le permitan darle viabilidad a la institución. Gracias. La última pregunta es Margarita Vega, Reforma, por favor. Buenas noches. Bueno, me llama la atención que diga que no está colapsando el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando la Asamblea dijo que está viviendo la situación financiera más difícil de su historia y que incluso están en peligro la atención médica. Entonces, quisiera saber qué tanto podemos dimensionar la crisis del Seguro Social, qué significa, en cuánto tiempo podría ocurrir esta crisis de atención médica. Y en cuanto a los médicos, también precisar, ¿a cuánto asciende el déficit y cómo le están haciendo para subsanarlo? Bien. Gracias. Qué bueno que me haces la pregunta, Margarita. Señalamos que era la peor crisis por la cual pasa el Seguro Social, porque en efecto es la primera vez que estamos teniendo que hacer uso de las reservas. Y eso es una ya señal de alerta que nos pone en la perspectiva de hacer este llamado para que en los próximos años, en los próximos seis, siete años, estamos haciendo los estudios actuariales con los supuestos que tenemos hoy actualmente, que podamos seguir como lo hemos venido haciendo, dando la atención médica que nos requieren los derechohabientes. Y me parece que es muy oportuno, pero aquí lo importante es que no se genere una alarma como algunos derechohabientes me preguntaban que si esto implicaba que en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años no van a recibir la atención médica. Esto, reitero, el Seguro Social está respaldado por el Estado mexicano y yo no he encontrado una sola voz que no tenga el interés de sumarse a tener claro primero este diagnóstico y luego plantear las soluciones de lo que se trata de darle una solución definitiva y de largo plazo. La solución de corto y de mediano plazo la vislumbramos, insisto, con las medidas que ya se han tomado y el llamado de la Asamblea es precisamente a esta convocatoria, estamos a muy buen tiempo de hacerlo, primero. Segundo, bueno, pues sí hemos empezado a hacer uso de las reservas y esa es una señal de que nos tenemos ya que poner a ver cuál es la viabilidad financiera de largo plazo. Con respecto al tercer punto, no traigo el dato exacto de los médicos que se requerían, pero con mucho gusto, ahorita se los pido a mis colaboradores para darles el dato exacto y como ya señalaba, varía de región a región, particularmente en muchas oportunidades estamos teniendo problemas, pero es un tema que hemos venido atendiendo con las diferentes estrategias que se han planteado. El problema es a largo plazo, pero hablando de un seguro social, me parece que lo responsable es que desde ahora sentemos el debate y empecemos a ver la gama y el menú de opciones que tenemos para encontrar un esquema de financiamiento, que insisto, este financiamiento lo que se está planteando es fortalecer la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social en la prestación de los servicios. Las soluciones que se están planteando es fortalecer la participación del propio gobierno federal. Entonces, aquí nuevamente reiterar, el seguro social no se privatiza, el seguro social se fortalece. Muchísimas gracias, les agradecemos.